Volvemos a la visera de cemento. Las declaraciones de los jugadores después de la clasificación obtenida. Germán Weiner, Lucas Mellado y las lágrimas y la emoción de Maxi Carrasco. Lo sufrimos mucho en Salta y acá lo sufrieron ellos, pero fue muy parejo y bueno, el penal siempre para cualquiera, lo pudimos patear bien y Matías otra vez, siempre sabemos que hubo una batalla, así que bueno, contento, contento. Pasamos una fase más, ahora hay que seguir. Emocionadísimos. Sí, sí, porque se sufrió mucho. Hace cinco o seis partidos atrás estábamos muy complicados con muchas cosas negativas y bueno, pudimos sacar adelante y hoy se vio la respuesta también del público. Estamos agradecidos, sabemos que es muy difícil este club, veníamos o venimos de varios torneos bravos y bueno, la ilusión sigue intacta, así que bueno, a seguir. Gracias a Dios se nos pudo dar en los penales, era una injusticia que nos vayamos perdiendo porque la verdad dominamos allá, dominamos acá y no se nos podía escapar, así que gracias a Dios nos llevamos el partido. Pero como te digo, para mí fue muy injusto ir a los penales, tenía mucha bronca porque fuimos justos ganadores y lo teníamos que haber ganado claramente en la serie, pero bueno, esta cosa tiene el fútbol que bueno, nos pudimos llevar al triunfo igual. Recién le decía a un colega tuyo, nosotros estamos trabajando para poder hacer que esto sea así y que se consigan cosas lindas para el club y bueno, por el esfuerzo que hacemos en el día a día, yo creo que lo merecemos. Agradecerle a la gente porque bueno, nos apoyó. Bueno, este era un partido que necesitamos que ellos estén, que nos alienten y bueno, se sintió y por suerte pudimos pasar. ¿Y ahora? ¿A seguir soñando? Y ahora sí, obviamente nadie nos quita la ilusión y el sueño, nosotros vamos a seguir metiéndole. Queremos dejar así por lo más arriba posible y llegar lo más lejos y porque no consigue el ascenso. ¿Por qué la emoción? Porque sufrimos mucho, el partido de día a nosotros nos costó, todos nos dieron por muertos, pensaron que nosotros íbamos a quedar afuera, hoy por hoy seguimos.